¿Qué pasa con la tesorería regional en Latinoamérica? Bueno, definitivamente cuando, digamos, pasé por la experiencia de establecer una tesorería regional en Latinoamérica, había dentro de todos los instrumentos o todas las herramientas y posibilidades que podían existir en el mundo de la centralización y los grados de descentralización, había que limitarse a aquellos que uno podía implementar en Latinoamérica. Por la serie de limitaciones propias de nuestros países, por las diferentes regulaciones, por las diferentes monedas, en fin, por una serie de motivos, sin embargo, se logró centralizar las operaciones de manera bastante eficiente, utilizando bancos regionales y, en fin, utilizando una plataforma que te permitiera operar de manera, repito, eficiente y de manera centralizada y a la vez cumplir con todos los requisitos locales que pudieran existir. A la hora que uno pasa, o que pasé a trabajar para Moriflam, definitivamente uno tiene que primero, el primer reto era entender cuáles eran las necesidades en el nivel global, no solamente en una región, sino ahora, digamos, aprovechar las ventajas que ofrecía cada uno de los continentes, Europa, evidentemente con CEPA, por ejemplo, y todas las oportunidades y el hecho que era un sistema mucho más integrado, qué ofrecía, qué oportunidades había en Asia, qué oportunidades había en Europa del Este y tratar de ver qué modelo iba efectivamente poder cubrir la mayor cantidad de requerimientos del modelo de negocio que teníamos en cada una de estas regiones. Definitivamente la complejidad de integrar una tesorería en Latinoamérica ayudó muchísimo porque uno conoce o, digamos, tuvo la experiencia de poder resolver múltiples situaciones donde temas impositivos o temas regulatorios o de control hacían muy difícil crear una centralización eficiente. Entonces, para ciertos países que todavía, digamos, a los cuales Oriflam está expuesto y que son mercados muy importantes y son mercados emergentes muy regulados, de hecho, ha servido muchísimo esa experiencia. Entonces, el primer gran reto fue ese, entender cuál era el modelo que podía aplicarse de manera global y utilizar las herramientas que correspondían. Por ejemplo, entre las cosas que se implementaron inmediatamente en Oriflam fue la creación de los famosos Notional Pools donde para Latinoamérica eso no es viable, pero que en este caso creaba grandes oportunidades para tener mucha visibilidad sobre los fondos o dónde estaban los fondos y así por el estilo podría enumerar una serie de herramientas o de posibilidades de mejorar el manejo y control y nivel de centralización de la tesorería per se. El otro reto fue un reto cultural. Yo creo que el segundo gran reto fue el cultural, evidentemente el trabajar en mi equipo con 6, 7 nacionalidades distintas y más de 40 nacionalidades a nivel de la compañía e ir y tratar de implementar soluciones en los diferentes países, en las diferentes regiones, de hecho, brinda retos o trae retos y uno se tiene que adaptar a los ritmos, se tiene que adaptar a las terminologías, a la normativa, en fin, a muchos aspectos y eso yo creo que uno no lo puede subestimar. Y a nivel personal creo que también el cambiar de una región a la otra o en este caso Latinoamérica a un mundo como el europeo trae también retos que uno no debe subestimar en términos del idioma, la integración, en fin, el poderse ubicar y empezar casi, en muchas ocasiones, una nueva vida en un mundo completamente distinto. Entonces creo que eso también es algo que es fundamental. Sí, bueno, de hecho, creo que tener la mente súper abierta a poder entender y a plantearse nuevas metas, nuevos objetivos en base al diagnóstico que pueda hacer de esa nueva realidad, establecer la estrategia o implementar la estrategia que uno pueda tener en cada región en base a cuál es la visión de la empresa, cuáles son las metas de mediano plazo y asegurarse entonces que dentro del bagaje de opciones que tienes, implemente las aquellas que va a generar más valor para la compañía bajo ese contrato. Definitivamente yo creo que sí. La posibilidad de ser creativos, la posibilidad de reaccionar frente a las circunstancias y a los cambios tan radicales que puedan haber en el ambiente legal, en el ambiente tributario, simplemente en el ambiente económico. Somos países, los latinos estamos expuestos constantemente a fluctuaciones y a efectos de consecuencias o situaciones macroeconómicas o de otra índole que aparecen en una área del mundo y terminan impactándonos a nosotros. Creo que lo que hemos vivido en Latinoamérica, hemos vivido muchos ejemplos. El primer gran ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento fue la crisis rusa en el año 98. Eso afectó muchísimo a Latinoamérica y en ese momento todavía no entendíamos cómo, pero hoy por hoy es clarísimo cómo fue la cosa. Entonces, en ese sentido, esa creatividad, esa agilidad para reaccionar, esa posibilidad de encontrar soluciones pragmáticas y de no detenerse frente a las dificultades, creo que es un elemento fundamental. ¿Qué es la tesorería de Oriflam? ¿Qué es la tesorería de Oriflam? Establecimos con el equipo en Belcorp. En Belcorp era una operación que casi era un shared services y cubría absolutamente todos los procedimientos relacionados a los que una empresa pueda requerir desde el punto de vista tesorero. En Oriflam el rol ha sido mucho más corporativo, más global. Se han establecido las pautas, las políticas, hemos implementado herramientas como Swift, etc. Y más bien hemos fortalecido la base tecnológica que utilizamos en Global Treasury, en Oriflam, en Suiza, para poder expandir y aumentar el grado de influencia de este grupo pequeño hacia toda la organización que cuenta con 65 países. Entonces, y además hemos implementado una serie de mecanismos de centralización de riesgo y de, como dije, de aumentar la visibilidad sobre el efectivo y obviamente la posibilidad de utilizarlo de una manera eficiente sin incurrir en grandes gastos asociados a transferencias o centralización efectiva de cash. Entonces, creo que el rol ha sido distinto y, bueno, va a continuar evolucionando. Hemos avanzado en temas de establecer esa plataforma y ahora el siguiente paso será empezar a crear valor como un socio de negocios para o dentro de la organización. Y el otro gran paso será futuro la creación de un in-house bank que es una misión, vamos a hacer el business case y esperamos que esto sea exitoso, pero creemos que es un paso importante hacia adelante con miras a convertir la tesorería de Oriflam en algo aún más eficiente y que apoye el modelo de negocio que la empresa quiere seguir haciendo. No, tenemos una sola tesorería global, está basada en Suiza. En realidad la expertise está ahí y nosotros tenemos una relación directa con los 65 países. Obviamente manejamos el tipo de esquema de 80-20, hay un grupo de más o menos 15 filiales que son las más importantes, pero también apoyamos a las más pequeñas con los diferentes productos que ofrecemos, como puede ser manejo de riesgo cambiario, manejo de liquidez a través de préstamos intercompañía, en fin, todos los productos que usualmente se ofrecen, además de vender a las filiales en su moneda local. De tal manera que, repito, logremos centralizar ese riesgo y lo manejamos de una manera eficiente y consolidada.